Muy buenos días a todos y a todas. Nos encontramos en el Salón Dorado de la Casa de Gobierno de la Provincia de Buenos Aires para dar inicio a la habitual conferencia de prensa. Se encuentran presentes el señor Ministro de Gobierno de la Provincia de Buenos Aires, Carlos Bianco, el señor Ministro de Economía, Pablo López, y el señor Ministro de Salud, Nicolás Kreplak. Para comenzar, vamos a escuchar las palabras del señor Ministro de Gobierno, Carlos Bianco. Bueno, buenos días a todos y a todas. Como todos los lunes, tenemos la conferencia. Lo primero, como solemos hacer, es marcar la agenda del Gobernador para esta semana, que tiene varias actividades por fuera de la Casa de Gobierno, de su despacho, obviamente. Hoy por la tarde, el Gobernador va a estar participando de una recorrida de obras y de inauguraciones en el municipio de Ensenada, junto al Intendente Mario Seco. Son obras realizadas entre el municipio y el OPISU, el Organismo Provincial de Integración Social y Urbana. Son varias obras de equipamiento comunitario, mejora del espacio público, pavimentación en varios barrios, en el marco de los complejos culturales y deportivos La Pérgola y Barrio El Progreso. En La Pérgola es una inversión de más de 1.600 millones de pesos con 1.300 beneficiarios. En el Barrio El Progreso, una inversión de 2.200 millones y 3.900 beneficiarios. También va a participar allí de la inauguración de la obra de completamiento de la red cloacal en el Barrio Primero de Mayo, con una inversión de 1.100 millones de pesos. Y por último, inauguración también de obras en la unidad sanitaria Barrio Campamento, que beneficia a 10.000 vecinos. En segundo lugar, el día martes va a estar en el distrito de Malvinas Argentinas, junto con el Intendente Nardini, va a estar haciendo entrega de 36 viviendas y entrega de vehículos y equipamientos para separación y recolección de residuos del Ministerio de Ambiente. El día miércoles, el Gobernador va a viajar en primer lugar hasta Blavarría, y junto con el Intendente Maxi Wessner, va a estar inaugurando la nueva base, la nueva sede de la Unidad Táctica de Operaciones Inmediatas del Autoy, que va a contar con 116 efectivos policiales para la región, 3 vehículos pick-up y 8 motos de alta cilindrada, que se van a entregar en esa ocasión, y luego se va a mover hasta General Alvear, al distrito de General Alvear, junto con el Intendente Ramón Capra, en donde también se van a entregar viviendas, 10 viviendas, realizadas, construidas por el Gobierno de la provincia, y se van a entregar escrituras sociales a los vecinos del distrito. Y por último, el día jueves, en el municipio de San Martín, el Gobernador va a estar participando de un Congreso de Educación que lleva como título a 140 años de la Ley 1420, que está organizado por la Dirección General de Cultura y Educación, va a participar obviamente con el Ministro Sileoni y con el Intendente Fernando Moreira. En segundo lugar, comentar brevemente que la otra vez me preguntaban varios periodistas y varias periodistas respecto del viaje que hicimos la semana pasada junto con el Gobernador, bueno, está Pablo López también que participó del viaje, junto con la Ministra de Comunicación, Jessica Rey, el viaje que habíamos anunciado el lunes pasado, que hicimos el martes a Brasilia, en donde mantuvimos tres reuniones, una primera reunión con el Vicepresidente de la República Federativa del Brasil, Geraldo Alckmin, que además es Ministro de Industria, Comercio y Servicios, también participó su equipo y básicamente trabajamos temas vinculados justamente a la cartera que lleva adelante más allá de su responsabilidad en la Vicepresidencia, que es la posibilidad de cooperación en materia de inversiones industriales, de comercio exterior, de comercio internacional con Brasil y de servicios. Luego tuvimos una reunión prolongada de más de dos horas, o casi dos horas, mejor dicho, con el Presidente Lula, en donde también participaron el Ministro de Economía, Fernando Haddad, y también participó el Asesor Presidencial para Asuntos Internacionales del Presidente Lula, Celso Amorim, una reunión en donde se repasaron obviamente temas políticos vinculados con la compleja situación mundial, regional, sobre la situación económica también que tiene hoy el Brasil, obviamente nos consultaron y estuvimos hablando un poco de los problemas económicos que hoy está atravesando nuestro país y también se trabajó en una agenda positiva también en materia de posibilidades de cooperación en materia económica y de inversiones, puntualmente con el Ministro Fernando Haddad. Y por último tuvimos una reunión con el Canciller Mauro Vieira, en donde también se repasó un poco la situación internacional y las relaciones bilaterales de nuestro país, de nuestra provincia, con la República Federativa de Brasil. En esas reuniones entregamos varias carpetas con proyectos de interés en materia de infraestructura y de inversiones productivas para la provincia de Buenos Aires, y se estableció una mesa de trabajo que va a empezar esta semana en una reunión con el embajador brasileño. Bueno, se estableció una mesa de trabajo para poder avanzar en cada uno de estos temas vinculados con la cooperación en materia económica y en materia de inversiones productivas de empresas brasileñas, que obviamente ya hay una cantidad muy importante de empresas brasileñas que están radicadas en la provincia de Buenos Aires, la posibilidad de avanzar con las inversiones en la provincia de Buenos Aires, nuevas inversiones y ampliaciones de las inversiones existentes, existentes, así que esa es la tarea que nos encomendó el gobernador como continuidad del viaje a Brasilia. Y por último, de mi parte, una breve referencia a un informe que se conoció la semana pasada, un informe anual que realiza la Comisión Económica para América Latina desde el año 1949, que fue el primer informe sobre la situación económica y social de América Latina en ese momento cuando en la Cepal estaba como Secretario Ejecutivo Raúl Previch y que dio lugar a lo que se conoció como el Manifiesto Latinoamericano, que era un informe donde se hacía un detallado diagnóstico de la situación económica y social de América Latina y los problemas para el crecimiento que tenía América Latina. En ese momento se empezó a caracterizar como uno de los problemas principales de los países de América Latina, la llamada restricción externa, es decir, la falta de dólares de reservas en los países de América Latina en la medida que avanzaban en los procesos de crecimiento y se generaban crisis por falta de reservas. Nada que hoy nos sorprenda, nada que hoy nos sorprenda, la historia se vuelve a repetir a veces como tragedia y a veces como farsa, pero en el estudio publicado la semana pasada, que tiene como título Estudio Económico de América Latina y el Caribe 2024, Trampa de Bajo Crecimiento, Cambio Climático y Dinámica de Empleo, la verdad que lejos de sorprendernos los datos que se presentan comparativos en ese estudio entre los países de América Latina, lo que hacen es ratificar la catástrofe económica que se está viviendo en nuestro país, porque lo sabemos en términos absolutos, porque conocemos los indicadores del día a día en materia productiva, en materia económica, en materia social, pero quedan mucho más en evidencia esos datos cuando se los compara con otros países de América Latina, en donde se puede ver el fuerte deterioro económico y social que está teniendo nuestro país y en donde claramente queda determinado que somos el país de peor performance económica de toda América Latina en este momento, el peor país de performance económica de América Latina. Lo digo con sólo tres datos que son bastante esclarecedores. En primer lugar, somos el país con la peor proyección de PBI esperado para este año, con una caída del 3,6 de acuerdo a las estimaciones, a las proyecciones de la Comisión Económica para América Latina de la Organización de las Naciones Unidas. El segundo peor país es Haití, con menos 3%, un país que como todos sabemos viene sufriendo una tragedia en todo sentido desde hace muchos años. Y estos son los únicos dos países de América Latina, Argentina y Haití, que tienen un crecimiento negativo esperado para 2024. El resto de los países muestra proyecciones de crecimiento positivas, menores pero todas positivas. O sea, van a crecer todos los países de América Latina, menos Argentina y Haití. En segundo lugar, somos el país con la peor caída del salario mínimo real de toda América Latina, en el caso para el primer trimestre de este año. Estos son indicadores comparativos del primer trimestre de este año. En el caso de Argentina, una reducción del 32,2% del salario mínimo real en nuestro país. Nos sigue Paraguay con el menos 3,2, o sea, 10 veces menos de caída, 10 veces menos de caída. Y los otros países que muestran caídas del salario mínimo real son Perú 2,8% y El Salvador 0,9%. El resto de los países de América Latina muestran mejoras en el salario mínimo real promedio. Y por último, somos el país con la peor caída del salario promedio real. No el salario mínimo, sino el salario promedio. Argentina con una reducción del 14%, seguido por Bolivia una reducción del 2%. Argentina cayó 14%, Bolivia cayó el 2%, el resto de los países mejoraron su salario real promedio. Es decir, que nuevamente desde aquí, desde la Provincia de Buenos Aires, le reclamamos, le solicitamos, le exigimos al Presidente Millet y a su equipo económico que cambien las políticas económicas, que cambien el rumbo de la política económica en Argentina porque nos están llevando a una catástrofe económica. Están llevando adelante, como dijo el Gobernador la semana pasada, un ajuste totalmente innecesario, totalmente fútil, que no conduce a nada y que no sólo está destrozando en general y en la Provincia de Buenos Aires en particular nuestro aparato productivo, sino también que está destruyendo el tejido social en la Provincia de Buenos Aires y en la Argentina. Decía antes, no nos sorprenden los datos, no nos sorprenden estos resultados dadas las políticas que se vienen aplicando. En más o en menos son las mismas políticas que aplicó la dictadura cívico-militar, en más o en menos son las mismas políticas que aplicaron Menem y De la Rúa durante el periodo de convertibilidad, en más o en menos son las mismas políticas que aplicó Macri durante su último gobierno, y más o menos las mismas políticas conducen siempre a los mismos resultados. Conocemos esta película, esta película no termina bien, no tiene un final feliz. Muchas gracias. Muchas gracias, Ministro. A continuación vamos a escuchar las palabras del señor Ministro de Economía, Pablo López. Bueno, muy buenos días a todos, a todas. Voy a comentar primero brevemente que la semana pasada, hacia fines de la semana, hemos alcanzado un nuevo acuerdo salarial con los representantes de los trabajadores del Estado Provincial. Es un acuerdo por dos meses que involucra un aumento del 4,5% ahora en el mes de agosto y un 4% en septiembre. Nos comprometimos y acordamos también retomar las negociaciones salariales en el mes de octubre. Este incremento, como lo venimos haciendo, aplica a los sectores docentes, a los sectores de administración central, también a las fuerzas de seguridad, servicio penitenciario. Restan aún algunos regímenes que estaremos terminando de negociar y esperemos acordar en estos días. Quiero brevemente decir que estamos siguiendo con mucha atención, lógicamente, el andar de la actividad económica en la Provincia de Buenos Aires. Y la verdad, lo mencionaba recién el Ministro de Gobierno, no estamos viendo ningún indicio de recuperación de la actividad económica. La recesión no parece encontrar un piso. Los últimos datos de industria son realmente preocupantes. El índice de producción industrial que publica el INDEC para el mes de junio marcó una caída de 20 puntos, de 20%. El dato de utilización de la capacidad instalada también marcó un piso que no se veía hacía muchos años. Y sobre todo, lo más preocupante es que esos indicadores de junio tuvieron un peor desempeño que en mayo, con lo cual muestran que la caída sigue profundizándose, sobre todo en algunos sectores que son muy importantes para la creación del pleo, como es la industria, como es también la construcción, que lleva en el primer semestre una caída del 30 puntos, del 30%, con algunos insumos, la producción de algunos insumos vinculados a la construcción cayendo en niveles de 60%, realmente absolutamente inédito. Y como decía, estos sectores son especialmente sensibles en la creación de empleo. Ya estamos viendo una destrucción, una caída de puestos de trabajo solo registrados en la Provincia de Buenos Aires, de más de 50.000 puestos de trabajo, menos tenemos. Y si tomamos el desempleo en general, ya hay más de 150.000 nuevos desempleados en la Provincia de Buenos Aires. Realmente preocupante la situación que estamos viviendo. Lógicamente la caída de la actividad económica impacta en los ingresos de la población, también en los ingresos de la provincia. En ese sentido estamos transitando una compleja situación a nivel fiscal. La caída es más aguda en los recursos que tienen que ver con el Gobierno Nacional. La pérdida es generalizada y para todas las provincias. Hicimos un cálculo para todas las provincias argentinas. Y lo que vimos es que hay una pérdida de recursos en términos de recaudación que viene en el Gobierno Nacional, más transferencias. Y si a eso incluimos el parate de la obra pública, que es de más de 11 billones de pesos, y en ese marco la principal provincia perjudicada es la Provincia de Buenos Aires, que explica más de la mitad de esa pérdida de recursos que estamos sufriendo las provincias producto de las políticas del Gobierno Nacional. Gracias a medidas de política tributaria, medidas de administración tributaria, en lo que es la recaudación propia de nuestra provincia, hemos podido en gran parte paliar la situación. De hecho, según algunas consultoras, estamos entre las provincias con mejor desempeño de recaudación propia, con una caída en torno al 5% en términos reales, muy por debajo de la caída de recursos nacionales, que está en torno al 20%. Es decir, que estamos con medidas que estamos llevando adelante, que estamos tomando, estamos pudiendo al menos paliar en parte la situación, pero no deja de ser muy preocupante, como dije, tanto la situación económica como el impacto que esto tiene a nivel fiscal. Aún así, hemos podido cumplir en los meses que van de este año 2024, con la instrucción que nos da nuestro Gobernador de seguir fortaleciendo al Estado, de generar un Estado presente para la provincia, para los bonaerenses, lógicamente con un gran esfuerzo. De hecho, el jueves de la semana pasada hemos anunciado que estamos transfiriendo la tercer cuota del fondo de fortalecimiento para los 135 municipios de la provincia de Buenos Aires. Ya hemos transferido en el año cerca de 90.000 millones de pesos a los municipios. Es decir, que estamos acompañando a las gestiones locales y estamos cumpliendo con las obligaciones que tiene el Gobierno de la provincia. En este caso, una transferencia que no es automática, pero sabemos que es necesaria y además es obligatoria para la provincia. En este sentido, el acuerdo, el nuevo acuerdo salarial al que hemos llegado, al que hemos alcanzado, es muy importante. Hemos respetado todos estos meses el ámbito paritario, para nosotros es fundamental poder seguir en esa línea. Hemos, al mes de septiembre, cuando otorguemos el aumento, el último aumento que pactamos, habremos tenido aumentos en 8 de los 9 meses que van a haber transcurrido en el año. Esto tiene que ver con, como dije, el compromiso que tenemos con el Estado de la provincia. Sabemos el rol que cumplen los trabajadores y las trabajadoras, a quienes también agradecemos el esfuerzo que vienen haciendo, porque lo sabemos, en cada uno de los sectores del Estado. Lógicamente, esto es un trabajo que venimos haciendo con el Ministerio de Trabajo, con la Dirección de Empleo Público de la Secretaría General y nosotros, el Ministerio de Economía. Y, por último, decir que todo esto que venimos haciendo, esto que permite tener un Estado que está cumpliendo con sus obligaciones, que está trayendo alivio a la población de la Provincia de Buenos Aires, lo hemos logrado manteniendo un ordenamiento de las cuentas fiscales de la provincia, con mucha responsabilidad, trabajando con mucha responsabilidad, pero sin sobreactuar, sin generar un ajuste brutal, como lo está haciendo el Gobierno Nacional, que lo único que genera es recesión, desempleo y angustia en la población. Así que vamos a seguir trabajando en esta dirección, que es lo que nos instruye nuestro Gobernador. Muchas gracias. Muchas gracias, Ministro. Seguidamente vamos a escuchar las palabras del señor Ministro de Salud, Nicolás Kreplak. Buenas, ¿qué tal? Buenos días a todos y todas. Yo tengo para comentar una serie de varios anuncios e información particular del sector de la salud que en el contexto que planteaba tanto el Ministro de Gobierno como el Ministro de Economía, explican las prioridades del Gobernador de la Provincia de Buenos Aires, que es aún en situaciones de un impacto negativo en términos económicos para toda la población, cuidar la salud del pueblo, cuidar las políticas sociales y hacer un esfuerzo a veces muy complejo, muy difícil de llegar, para poder no solamente cubrir las funciones que el Estado Nacional abandona, sino también mejorar las condiciones del sistema de salud para sus trabajadores y para su pueblo. El primero de los anuncios tiene que ver con un cambio en el funcionamiento de la línea 148, ustedes conocen, la línea 148 es la línea en la cual se puede llamar para hacer consultas en varias materias, en materia de salud en particular, que fue muy utilizado durante la pandemia y que ahora se le agrega la opción número 3. Esta opción número 3 lo que nos permite es asumir una función que el Estado Nacional cubría mediante un 0800 que fue desactivado y que nos permite trabajar y proporcionar información a la población que precise sobre métodos anticonceptivos y el acceso legal al aborto. Esta opción 3 entonces es confidencial y segura, nos permite consultar sobre anticonceptivos hormonales, sobre la colocación de DIUS o de implantes subdérmicos, una política muy importante en salud sexual, también para interrupción del embarazo y cualquier otro tipo de dudas relacionadas con la salud sexual y reproductiva. Es una línea que es de manera gratuita y nos permite hacer también todos los trámites necesarios en casos también de situaciones de violencia y vulnerabilidad. Este 148 recibe las llamadas, la deriva del CETEC, el CETEC también es una herramienta que conocemos de la época de la pandemia, que nos va a permitir recibir la información y atender y derivar a los servicios necesarios entre las 9 y las 17 horas de los días de la semana y que eso se va a poder localizar en cada región, en cada municipio, cada factor provincial de cada territorialidad. Este CETEC, como yo les decía, es una herramienta que comenzó durante la pandemia para hacer seguimiento de telemedicina y teleconsulta en el caso del COVID y que luego se fue perfeccionando y detinando a nuevas tareas, como algunos programas específicos como los oncológicos, enfermedades crónicas, y ahora se le agrega esta funcionalidad, insisto, reemplazando una función que Nación antes hacía y que en este momento ha dejado de hacer. La provincia de Buenos Aires cuenta con más de 600 establecimientos que garantizan aborto y cuidado de la salud sexual reproductiva y no reproductiva en 133 de los 135 municipios de la provincia de Buenos Aires. Esta es una política muy presente y territorial de nuestro ministerio, que cuando llegamos en 2019 solamente había 62 municipios que cumplían con los equipos necesarios para poder dar esta tarea y ahora pasamos a tener 616 equipos entre 133 municipios. Más de 400 de estos equipos se conformaron en estos años que pasaron. Bueno, el segundo comentario, que en este caso no es un anuncio, sino que es un análisis para nosotros muy importante, ustedes saben, en materia sanitaria se trabaja siempre con información epidemiológica, de servicios de salud, de gestión, cualquier tipo de opinión sobre políticas públicas, sobre sistema de salud, que esté basado en interpretaciones personales pero sin información, además de ser posiblemente falaz, seguramente esconde intereses distintos que los del pueblo de nuestro país. Y se viene hablando en muchas provincias, por trascendidos de medios, porque tampoco la verdad que hay una comunicación directa desde el Estado Nacional, sobre la intención de comenzar a cobrarle en el sistema de salud público a personas que vengan de otros países extranjeros. Entonces, en ese contexto, primero que es muy importante resaltar que la gratuidad y el acceso universal al sistema de salud es un valor central para nuestra población y que solamente la idea de ponerlo en discusión debe venir acompañado de un análisis muy riguroso, de una discusión social de cara a la población que sea veraz, que diga la verdad y que se pueda analizar y tomar una decisión tan profunda como pueblo entre todos. No puede basarse en mentiras, en fake news, en redes sociales. Bueno, vamos a analizar qué es lo que sucede con la población extranjera y el sistema de salud, muy rápidamente. Si en Argentina hay 45.6 millones de habitantes, el 4% son extranjeros residentes en nuestro país, son personas que nacen de otro lado pero viven y trabajan y tributan entonces en nuestro territorio, en la provincia de Buenos Aires, es el 6%, es decir, es un poco más de lo que sucede en porcentaje en el resto del país. El 47% de esta población que, insisto, vive, trabaja, tributa en nuestro territorio, además tiene una cobertura de obra social o de prepaga. Entonces, en términos generales, sólo el 3% de la población bonaerense es un extranjero que trabaja, aporta, tributa y se atiende en el sector público de manera exclusiva. Así que esta población no es la población de la cual se está cuestionando, sino que en todo caso sería la población no residente, es decir, persona que no vive en nuestro país y que viene a nuestro país por un viaje o a atenderse por una necesidad sanitaria de carácter humanitario que en su lugar de vida no puedan cumplirlo. Esta población, por supuesto, es mucho menor. Y nosotros tenemos sistemas de información muy robustecidos en nuestra provincia de Buenos Aires que nos permiten saber fehacientemente quién se atiende y sobre qué cosas se atiende. Entonces, podemos analizar que en la HCI, que es la historia de salud integral que estamos implantando en toda la provincia de Buenos Aires, solamente el 0.2% de las consultas eran de personas extranjeras no residentes en nuestro país. Que el 0.3% de las consultas realizadas en las guardias corresponde a esta población y en total el 0.7% de las personas internadas, en todos los casos, por debajo del 1% de la atención que brinda el sistema de salud, compromete a esta población. Si nos vamos a tratamiento oncológico, es el 1%. El 0.8% de las personas que viven con VIH y que precisan tratamiento. Y acá ya suponemos que se trata de personas que no terminaron los trámites de migración porque están viviendo en nuestro país durante el periodo que reciben este tratamiento. El 0.2% de los que reciben tratamientos para enfermedades crónicas no transmisibles. Y el 0.2% de la población que se vacuna en nuestro país es extranjera. Por lo tanto, lo que queremos significar con datos fehacientes es que no tienen impacto económico en el sistema de salud. Que cualquier barrera de acceso a la población no solamente va a ser más costosa implantarla, sino que toda barrera de acceso tiene consecuencias. Nos hemos enterado de varios casos de ciudadanos de la provincia de Buenos Aires que fueron atendidos en otras provincias y le quisieron cobrar o negarle la atención por discriminarlos y pensar que se trataban de personas de países vecinos. Así que hay que ser muy cuidadoso cuando en una situación de emergencia donde está la vida en juego, se deciden instalar barreras de acceso por procedencia. Esto sale mal en todos lados, pero además es injustificado. Y quizás sea una experiencia más de buscar un enemigo externo dentro del territorio nacional. Experiencias que han sido nefastas y padres de las peores tragedias de nuestra historia. Y solamente una distracción respecto a lo que realmente está sucediendo que es un enorme ajuste en materia de política sanitaria que produce el gobierno nacional. Cambiando de tema, para mostrar el contraste también, nosotros hay que agradecerle mucho al trabajo que viene haciendo nuestro Ministerio de Economía y Ministerio de Trabajo junto con nuestro Ministerio de Salud, que venimos trabajando para instalar un plus por residencia completa en la población de los trabajadores de la salud. Esto quiere decir que aquellos que han hecho la residencia, la han terminado, cuando ingresan a la planta de los hospitales, cobran un porcentaje mayor. Este mes se otorga el segundo tramo y acumula entonces un 20% de plus sobre el básico del salario de los trabajadores de la salud. Esto es una estrategia de incentivo para que se realicen las residencias, que son la mejor forma de capacitación de posgrado que nos permite tener a los mejores y las mejores trabajadoras de la salud. Nos encontramos en este momento, en esta semana, en la segunda semana de adjudicaciones de la residencia, así que lo queremos también plantear como un estímulo para que elijan la provincia de Buenos Aires como destino, sabiendo que una vez que terminen con su formación tendrán un beneficio salarial. Pero se le agrega a esto beneficios ya decididos en esta provincia como un nuevo reglamento de residencias para tener un trabajo que no tenga guardias de 24 horas, sino que tenga condiciones laborales más acordes y más humanizadas. Una estrategia principal, esta semana se realizan las adjudicaciones, por ejemplo, en pediatría o alguna de las especialidades que nosotros llamamos estratégicas, dentro del plan Más Salud y Más Cuidados, que tienen un plus salarial, que pueden ingresar a la planta ni bien terminan la residencia y que pueden tener dedicación exclusiva y extendida, junto con el programa de pre-residencias, de los cuales 200 médicos y médicas se incorporaron a nuestro sistema ni bien se graduaron. En otro tema, y acá tenemos también la presencia de nuestro presidente de la Obra Social Provincial, venimos trabajando con el Ministro de Economía y con todo nuestro equipo para poder revalorizar el aporte del idioma a los hospitales públicos, especialmente a los hospitales públicos municipales, sabiendo que debido también a la situación económica general, el sector privado se encuentra en una crisis muy grande, hay una transferencia o un traspaso de la atención de la población del sector privado al sector público muy importante y que tenemos que buscar la forma de financiar o apoyar el financiamiento del sector público, además del que atiende directamente la provincia a los municipios, que por supuesto se financian principalmente con la coparticipación, pero en nuestra Obra Social, el idioma, es el principal financiador de la seguridad social para el sector público de la provincia. Entonces, tenemos un anuncio para hacer que es un aumento del 90% de lo que nosotros llamamos gastos sanatoriales, que tiene que ver con el uso de los quirófanos, el gasto que se le paga a los hospitales municipales, especialmente, o públicos, por hacer una cirugía, además de la cirugía, sino por el uso de las instalaciones, un aumento del 90%. Un aumento del 248% para las consultas médicas habituales, de consultorios externos, por ejemplo, y un aumento del 762% para las consultas de guardia, sabiendo que además en la provincia de Buenos Aires cerca del 90% de las guardias de las atenciones de emergencia se realizan en el sector público. Así que es un aumento muy significativo. Para que tengan una idea, un escenario, por ejemplo, el municipio de Tandil va a pasar a tener un incremento en su facturación al idioma del 179% o el de Bransen del 164%, para que tengamos una noción del enorme aporte que está haciendo la obra social para estabilizar las cuentas en los municipios que sabemos que tienen que afrontar el aumento del costo de los medicamentos, el aumento del costo que tiene la vida en general, pero especialmente en salud, que es por arriba de la inflación generalizada. Esto cabe destacar, del 2015 al 2019 se había hecho un congelamiento total de los aportes del idioma al sector público, entonces en los 4 años anteriores fuimos acompañando no solo la inflación, sino recuperando lo que el idioma no había hecho durante la gestión anterior, pero ahora hacemos un salto atentos a la crisis económica que tiene el sistema sanitario. Para que esto sea vigente, aquellos municipios que no estén adheridos al SAMO, que es el sistema de recupero de la provincia de Buenos Aires, tendrán que firmar un nuevo convenio con el idioma, irá el presidente y su equipo de idioma o los recibirá o irá a recorrer los territorios para hacer cada uno de los convenios, pero aquellos que ya se encuentran adheridos al SAMO, al sistema que tiene la provincia de Buenos Aires, a partir de septiembre entra en vigencia este sistema, así que será cobrado luego de que sea rendido. Bueno, otra cosa cortita, también en este mismo sentido, contamos la semana pasada, porque era importante destacarlo, la provincia de Buenos Aires asume la producción de nevirapina, que es una medicación que se utiliza, esta preparación de nevirapina en particular, que se utiliza para bebés prematuros que en su nacimiento están expuestos al contagio por VIH. Es una población muy pequeña, son muy pocos los casos, pero si no tienen esta medicación, corremos el riesgo de que se contagien con VIH en el momento del nacimiento. Esta medicación hasta el año 2023 era aportada al 100% por el Estado Nacional, es una medicación huérfana, son tan pocos los casos que la industria farmacéutica no desarrolla una línea de producción, entonces debe hacerlo el Estado para que estos casos que pueden ser 15, 12, 10 por año, no fallezcan, los niños no tengan un deterioro muy grave en su devenir. Tiene que estar preparada la medicación desde antes, el Gobierno Nacional abandonó la provisión de esta medicación, la provincia de Buenos Aires asume su fabricación en la farmacia del Hospital Gutiérrez, aquí en La Plata, y son 1.200 comprimidos para tener 20 tratamientos que tienen que estar establecidos en la red para que en el caso que se produzca un nacimiento, en horas, llegue la medicación y pueda comenzarse con el tratamiento. Es medicación que a veces no se usa, pero cuando tiene que utilizarse no se puede salir a producir y no hay un mercado que la venda. Es por eso también que nosotros hablamos mucho de la necesidad de tener soberanía sanitaria, de tener una ley que impulse la producción pública de medicamentos en la provincia, este es uno de los casos, hay muchísimos casos que continuamente contamos, pero también es un caso que el Estado Nacional debería responsabilizarse, porque si el mercado no lo responde y si es un problema que no es bonaerense, nosotros nos preguntamos qué harán otras provincias que quizás no tienen la capacidad que tiene nuestra provincia de Buenos Aires de producir medicamentos ante una situación así. El Estado Nacional tiene que ponerse por arriba en estas situaciones y garantizar acceso equitativo para todos los ciudadanos independientemente de en qué provincia vivan cada uno. Bueno, esto era un poco lo que queríamos contar, porque me parece que también en el contexto de lo que anunciaban los ministros, el esfuerzo que está haciendo el gobernador de la provincia de Buenos Aires para no solamente sostener las políticas que el Estado Nacional abandona, sino incluso de fortalecer y de mejorar la performance sanitaria, creo que vale la pena destacar y reconocer como una enorme capacidad de gestión y de administración de la economía. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Ministro. Ahora se va a dar lugar a la ronda de preguntas. Les vamos a pedir por favor a las y los periodistas que indiquen su nombre y al medio al que representan. Muchas gracias. Buenos días, Magdalena López Pacheco del Teclado y Contexto. Preguntarle al Ministro López, la semana pasada se publicó en el bulletin oficial una firma para desarrollar un software que mida la inflación de la canasta básica en todo el territorio bonaerense. Preguntarle por qué la provincia tiene la necesidad de hacer su propia medición teniendo en cuenta que ya está el INDEC. Y al Ministro de Salud, Creplac, consultarle cómo viene el proyecto para la creación de la industria farmacéutica bonaerense, si tiene planificado ir a la legislatura a explicar los alcances del proyecto. Muchas gracias. Bueno, sí, muchas gracias por la pregunta. A ver, la verdad que la Dirección Provincial de Estadísticas de la Provincia de Buenos Aires realiza relevamientos en lo que tiene que ver con niveles de actividad y también niveles de precios. Este proyecto implica fortalecer las capacidades de la dirección, no implica ningún cambio respecto de lo que viene realizando la Dirección Provincial de Estadísticas, de hecho, releva precios y en muchas localidades de la Provincia de Buenos Aires, lo hace también en el marco de los operativos que tienen que ver con el índice de precios consumidor que realiza el INDEC. En algunos lugares de la Provincia de Buenos Aires es la Dirección Provincial de Estadísticas el que mide los precios que alimentan luego el dato del INDEC. Así que no implica ninguna innovación, es simplemente seguir fortaleciendo las capacidades del Estado, en este caso la capacidad de la dirección provincial de estadísticas, para poder utilizar las mejores herramientas disponibles para relevar información, en este caso información que tiene que ver con los precios. Bueno, yo tenía para contestar una pregunta respecto del proyecto de ley de la empresa pública de medicamentos, está en la Cámara de Diputados, esperamos que pueda ser rápidamente tratado en comisión y llevado al plenario, venimos hablando con todo nuestro bloque y están trabajándolo para que pueda entrar lo antes que sea posible. Yo ya fui en 3 oportunidades a presentarlo y defenderlo, pero lo haría gustoso 10 veces más si es necesario, así que ante cualquier legislador de la oposición que tenga alguna duda sobre su importancia, sobre por qué lo estamos planteando de esta manera, dispuesto a ir a explicarlo las veces que sea necesario, pero bueno, esperamos que nuestros compañeros del bloque, que lo vienen trabajando muy bien, logren el consenso necesario para poder sacarlo adelante. Buenos días. Para el Ministro Bianco, dada la mesa de trabajo que se abrió con el Gobierno Nacional el otro día por el traspaso de jurisdicción de distintas obras, queríamos preguntar si ha habido algún avance en general con lo que se solicitó y en particular con el dragado y la construcción del canal Magdalena. Gracias. Lamentablemente no, luego de esa reunión que tuve con el Jefe de Gabinete de Ministros de la Nación, Guillermo Franco, y con algunos integrantes de su equipo, con el Secretario de Interior, con el Secretario de Integración Social y Urbana, al otro día le escribí a su WhatsApp personal agradeciéndole por la reunión, esperando que a partir de esa reunión tener un vínculo, una relación constructiva y positiva entre la provincia y la Nación. Habíamos quedado en varios puntos para comenzar a trabajar en una mesa de trabajo, eso fue ya hace dos semanas casi, no tuve respuesta, no tengo ninguna respuesta al respecto sobre los temas que se plantearon, que bueno, ya lo comenté en su momento, eran los recursos que se le recortaron a la provincia de Buenos Aires, las mil obras que están paradas en la provincia de Buenos Aires y distintos asuntos puntuales que me habían acercado los distintos ministerios de la provincia de Buenos Aires que fuimos a reclamar, a solicitar tener una solución puntual para esos temas, obviamente no los repasamos uno por uno en ese momento y por eso justamente quedamos en realizar una mesa de trabajo, lamentablemente ya no tuve más respuesta. Última pregunta. Buen día, Ministro, Andrés Sosa para La Tecla. En primera instancia, con respecto al viaje a Brasil en función de las propuestas de coordinación e inversiones, es posible tener detalles cuáles serían esas inversiones, si Petrobras está incluida en alguna propuesta al respecto, y a propósito de inversiones, cómo viene el proyecto del Rigi Bonarense, por llamarlo de alguna manera, cuándo se va a presentar en la legislatura, cómo viene el resto de los temas de importancia, como por ejemplo el envío de pliegos judiciales también a la legislatura. Y por último, hace poco el Jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, realizó críticas al Gobierno de la Provincia de Buenos Aires sobre la seguridad y habló de poco compromiso. Cómo viene esa articulación, si es que la hay con la Ciudad de Buenos Aires, y qué es lo que tiene que decir al respecto ante esta afirmación del Jefe de Gobierno porteño. Gracias. Bueno, muchas gracias Andrés. Respecto al viaje a Brasil e inversiones en particular, es lo que comenté anteriormente. Estamos haciendo una mesa de trabajo con quien corresponde, que es la embajada brasileña en la Argentina. Esta semana vamos a tener una reunión para pasar a repasar cuáles son los distintos proyectos que tienen empresas brasileñas, repito, que ya se encuentran en Argentina, o eventuales empresas brasileñas que se quieran localizar en la provincia de Buenos Aires. Puntualmente, vos me decías de Petrobras. Petrobras es una empresa pública, estatal, brasileña, que ha sido la empresa que fue capaz de desarrollar toda la extracción de petróleo a través del Presal, con tecnología propia. O sea que para nosotros es muy importante tener un vínculo de trabajo con Petrobras, porque obviamente no en la provincia de Buenos Aires, sino más afuera, digamos, frente a las costas de la provincia de Buenos Aires, 200 kilómetros, 300 kilómetros, nosotros estamos llevando adelante, o se están llevando adelante por parte de varias empresas, de Equinor, de YPF, de Shell, distintas actividades de exploración sobre la posibilidad de encontrar petróleo, en principio petróleo offshore, como se suele conocer. Así que es de nuestro interés la participación de Petrobras en todo ese proceso, más allá de las cuestiones de exploración, eventualmente cuando se descubra ese petróleo, ese recurso, que Petrobras con su tecnología pueda instalarse en la provincia de Buenos Aires para ofrecer servicios a la industria petrolera, es algo que venimos hablando y que sabemos que hay interés en ese sentido por parte de la empresa. Respecto al Rigi Bonarense, nosotros como era de público conocimiento, estábamos trabajando con nuestro bloque, pero también con el resto de los bloques en la legislatura, en un proyecto de Rigi, que no es un Rigi Bonarense, es una ley de fomento a las grandes inversiones o a las inversiones estratégicas de la provincia de Buenos Aires, que obviamente tenía dos partes, como suelen tener los regímenes de fomento a las inversiones virtuosos. Por un lado, determinados beneficios a las empresas que se localicen en la provincia, por otro lado, compromisos de esas empresas que se localizan en la provincia en materia de desarrollo de creación de empleo local, de desarrollo de proveedores locales, de transferencia tecnológica. Nosotros estábamos avanzando con ese proyecto como corresponde, no sólo haciendo el trabajo técnico de redacción del proyecto, sino también haciendo el trabajo político en la legislatura con los distintos bloques, porque si obviamente no tenés adelantado ese trabajo político, después es muy difícil lograr la aprobación. Lamentablemente en ese marco, inclusive el mismo día que estaban viajando varios legisladores para Bahía Blanca, se anunció intempestivamente que la planta de GNL se iba a localizar en otra jurisdicción. Bueno, el proceso continúa, nosotros estamos trabajando, ese proyecto se va a seguir trabajando técnicamente en su redacción y se va a seguir trabajando políticamente para que la provincia de Buenos Aires tenga una ley de fomento a las inversiones estratégicas. Respecto al envío de pliegos, viene sucediendo, no tengo detalles al respecto para comentar, pero se está trabajando con nuestro Ministerio de Justicia, se está trabajando con el Senado, que es lo que corresponde. Y respecto de las declaraciones de Jorge Macri, que debo decir que no las había visto en particular, no les había prestado atención en particular, pero si es así, si es que dijo que la provincia de Buenos Aires tiene poco compromiso en materia de seguridad, lo invito a él o a su jefe de gabinete, Néstor Lindetti, con quien tengo un vínculo de coordinación y de trabajo, y obviamente junto con nuestro Ministro Alonso, a mostrarle todas las acciones que se han desarrollado en estos últimos años, cómo han bajado muchos de los índices de delito en la provincia de Buenos Aires en los últimos cuatro años y medio, la cantidad de patrulleros que se han incorporado, siempre lo dice el gobernador, cuando llegamos en 2019 en la provincia de Buenos Aires había en funcionamiento relativo, porque eran chatarra básicamente, chatarra con ruedas, 700 patrulleros, nosotros compramos 5.200 patrulleros, y así con los chalecos antibalias, y así con el material que necesita la policía de la provincia de Buenos Aires para llevar adelante sus funciones, cambiamos la forma de capacitación, una capacitación mucho más integral, incluyendo prácticas de tiro que antes directamente no se hacían, bueno, una serie de desarrollos que llevamos adelante que con gusto se los podríamos explicar al jefe de gobierno o a los funcionarios que ellos determinen, pero si hay algo que no le falta a la provincia de Buenos Aires es compromiso en materia de seguridad. Muchas gracias, y de esta manera damos por finalizada la conferencia de prensa. A todos y todas muchas gracias y que tengan muy buenos días.